Muy buenas a todos y a todos bienvenidos una vez más a mi canal, soy Ramón y estamos aquí en Elhor, vamos a jugar un ratito, un ratito de 20 minutos o de 15 no sé, pero quiero intentar, bueno intentar, voy a hacerlo, voy a sacar el tercer yo a la llamarraja que es Baby, ya hice la primera quest que era pasar una vez el Forgotten Elrian's Sanctum y ahora ya me voy a pasar los 5 es así que vamos a hacer esa quest y yo creo que eso sería el video básicamente o bueno no sé, ahí vemos, lo más probable es que lo deje como hasta la, porque después de la 4, después dividí la tercera que es hacer, matar 30 veces al boss de la primera duñón de Elianoth que es este de acá, ese, 30 veces, creo que eran 30 veces si no me equivoco, es la tercera vez, a ver la primera es pasar una vez este ya, la segunda es pasar 5 veces este matando a, bueno tomando el, 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 el lo que bota este, este tipo, el Chrysalis, que a veces te lo puede botar, pero generalmente te lo bota la primera creo eh, la quinta, la tercera es pasar, eh, matar a este tipo 30 veces, la cuarta es matar 3000 moves de aquí, del, del de Briar y la quinta es matar al boss de este Elianoth City 30 veces eh, bueno, si vaya a Elianoth City, las tendré que ir 30 veces y si vaya al Tower serían menos veces, como 15 menos, porque generalmente en, eh, en el Tower Defense te botan el doble de estos bueno, te aparecen el doble, así que supongamos que son 15, 20 veces que tendrían que ir, no 30 pero también, ojo de que aquí te, aquí te gasta una entrada de, de Elianoth pero aquí te gasta 3 por run, así que ojo ahí eso, vamos a vamos a ir acá van a ver como va a ser el, el bonito garrito me va a ser salvadora el rozo que tiene, que tiene mi Asura y esto también me lo pasé a esta para que para que pueda, pueda hacer un daño más razonable es chitoso porque esta llamarraja tiene más daño físico que mágico y pega más, mágico pero bueno dejémoslo así, así me salió esta arma, ¿qué le vamos a hacer? vamos venga, muchas gracias porque el último video que ustedes iban a haber visto es el de me va a dayar por cierto, que le toca ya se me pego es que aquí se me pega siempre amigo así que uy, dios mío, no puedo hacer nada esto es lo malo cuando te toca con gente acá que generalmente todos spamean muchas habilidades y te rompen el PC literalmente pero bueno y al final como dije exactamente no me salió al final la no me salió al final la el arma de de la para la optimus así que y si me quedé sin arma y gasté un montón de plata pero lo bueno es que me alcanzó para la etapa 10 con mi Asura de tanto de tanto que farmeé de de Energy Sharp así que solamente por eso abrió la pena y bueno porque por lo demás nada, no salí ni siquiera a cuenta porque me porque gasté mucha plata demasiada creo que lo tiramos en front si, lo tiramos en front pero dejemos que al final me matan o no y bueno eso últimamente he grabado mucho el porque es lo que más he jugado pero me han dado pero últimamente me han estado ganando me han dado me han vuelto la gana de jugar otros juegos así que esperen una una nueva serie o la continuación de las que ya ya tengo que lo más probable que sea una nueva serie es que lo que pasa es que ya he grabado dos juegos ya he grabado dos juegos nuevos obviamente que pero no los he terminado y no los quiero subir hasta que los termine porque es que no los quiero no los quiero dejar votados como saben soy experto en dejar series pendientes ya me ha pasado con Portal Diablo 1 Terraria y BattleBlock pero me han dado varias veces me han ganado de jugar Portal así que tardo o temprano voy a jugar Portal y le voy a terminar en un capítulo más y listo tardo o temprano va a pasar va a ocurrir ya así que no se preocupen los que esperan Portal aunque últimamente la serie era el último capítulo que lo subía casi nadie lo estaba viendo lo entiendo porque es que hasta yo mismo me estaba quedando dormido en los videos obviamente no literalmente pero estaba yo mismo aburriendo la serie así que no me extraño pero bueno la voy a terminar igual solamente porque voy a terminar algo que empecé y lo más probable es que empiece a grabar una nueva serie que es una serie que descorté pero que definitivamente la paré porque no la pude seguir grabando porque perdí el save que es una de mis primeras series de video este canal así que ahí si ustedes hagan sus cálculos que varias veces lo he dicho creo en otros videos antiguos hace tiempo atrás así que no lo hablo si se acuerdan van a saber que si no ya esperan porque es que no quiero decir cuál serie porque no quiero si es que hay algunos que quieren verla no la voy a subir todavía así que no se ilusione si es un proyecto pero a largo plazo no me voy a deshacer tengo ganas tengo muchas ganas de jugar otras cosas que jugar ese juego así que si lo grabo lo llego a grabar va a ser mucho más adelante así que bueno es la verdad es que me la he grabado bastante que le estén gustando los videos que subo de él porque la verdad es que no pensé que iban a gustar mucho si prácticamente si voy a dejarlo para que lo vean la primera vez porque básicamente es muy repetitivo es que bueno repetitivo en el sentido de que no hay mucho que hacer cuando ya eres nivel 99 hay que pagarle básica ahora porque está para para dispararle la regeneración de poder para que no nos tire un insta kill básicamente porque eso es lo que hace es decir las cosas como son es un insta kill si no tiráisme una break cuando corresponde un insta kill vale eso casi me mata y no es el insta kill de hecho ni lo vi no sé algo me pegó algo me pegó pero no me mató ya ahora lo matamos de más que lo paramos yo creo porque estamos pegando bastante con básicos normales si no lo paramos me moro ya ganamos esto compañeros 10 de 10 easy quiero ver de casualidad a ver cuánto pega porque soy la única primera clase que justamente esta ara no vea nada pero aún así quiero bueno esta ara como la tengo yo porque es que la azul hay que pegar pero quiero ver si no va a falar que haya sido el último pero quiero averiguar el daño ya pegué más que el fatal phantom lamentablemente lamentablemente pegué más que una tercera clase vamos ningún problema vamos no pero bueno que bueno ya me llamó uno de los 5 así que hice y 8 minutos nos demoramos entonces si nos demoramos 8 minutos no voy a alcanzar a hacer los 5 en menos en menos tiempo la venida desperdice la venida más probable después porque salieron las terceras clases ya y estoy estamos en un evento estamos en un evento en el el ná salió de las terceras clases pero en el coreano salieron la bueno a ver el ná salió de las terceras clases de la segunda rama y en el coreano salieron las terceras clases de la las terceras clases de la ¿cómo se llama esto? las terceras clases de la tercera rama la suena se ve muy bonita el ad oh el ad de la venida la historia la hiper del ad la hiper más ad y la hiper de la apostasia es más creepy que la cresta y está re bien hecha y bueno eso la verdad es que yo había hecho un video hablando de las terceras clases cuando vi el ¿cuándo? dije video dije video como en español no importa ya hice un video de la de las terceras clases y la verdad es que no me gustó no me gustaron al principio como se veían en la imagen algunas porque encontré que no cambiaban nada pero después en el juego se nota el cambio así que al final del video ni siquiera me voy a molestar en su hilo porque es que mi opinión cambió completamente después de que la vi en el juego y clases que no me gustaban empezaron a gustar más como el veteran commander que inicialmente el veteran commander era el que menos me gustaba como se veía en la imagen porque lo veía casi igual la verdad es que lo veía casi igual pero después que el juego el juego cambió ahí no te viene el cambio y está bien está bien 10 de 10 la hiper me gusta bastante la hiper que más me gusta es la de la la del mad paradox de la de la tercera clase esa es la que más me gusta después la segunda sería la de la apostasia y la tercera la tercera hiper que más me gusta a ver la de la eve la de la tercera esa es la que más me gusta en tercer lugar dejaría la a la tercera en cuarto en cuarto no sabría decir al que no se me está olvidando no porque si la azura la voy a dejar una pero si quiero ver si hay alguna hiper que me gusta más que la de la azura porque hasta el momento dejaría en el cuarto lugar la hiper de la azura de la daera como se llama a ver dije la de la apostasia la de la la de la eve la de the land commander es bonita pero tampoco me gusta tanto la de la crimson también es bonita es una lluvia de sangre prácticamente pero es que no me gusta tanto como la de la azura la del infinity es bonita pero tampoco me gusta tanto infinity aisha la de la aisha ¿cuál era? ah la hiper esa rara la hiper más rara esa no me gustó para nada o sea es bonita y toda la cuestión que sea como una habilidad es como novedoso la hiper es novedosa no me la esperaba nunca es una hiper así pero no me gusta tanto después viene el raven que ya dije que no después la eve que ya la dejé en segundo en tercer lugar después la de la eve viene el chung que el chung me gusta su hiper pero es que la encuentro excesivamente grande es tan grande que la guaya se sale del mapa pero no tampoco es mala tampoco es mala me gusta pero no tanto después viene la de después del chung viene la de la ara que esa la dejaría por cuarto lugar por ahora después de la ara viene la hélicis la lluvia sangre esa después de la hélicis viene el at que ya lo dije después del at viene el luciel el luciel no me gustó la hiper esa es la última que es la última porque la encontré la menos original es como la habilidad de 95 creo que es parecida a la de 95 y no no me gustó no me gustó la verdad es verdad que se tira para adelante creo y se termina muriendo pero al final bueno se inflige daño para hacer más daño creo que así es como funciona después siempre revivo una cosa pero no estoy seguro pero la cosa es que no me gustó así que eso después del cielo viene la rose la freya la óptima ah la óptima no pero aún así me gustó la óptima está hermosa hermosamente bien la freya no la encontré a mí o mucho pero a ver cuál es la hiper de la freya de la bomba esa no me gustó mucho tampoco oh dos elianos def en serio me han salido tres ya venga de nuevo ya bueno no quiere ir de nuevo lamentablemente pero me salieron tres elianos def perfectos para mi azura oye no se las dejo para esta porque estoy recolectando las entradas primero para mi azura después más adelante voy a buscar para esta si es que llegan a la app de nuevo como dieron en el evento anterior porque ahí le saqué con esas 30 que dieron le saqué mi tercera gracia a la pzara se la sacaré a esta también pero por mientras no voy a cometer el mismo error que cometí con la pzara de que llegué a la cuarta al cuarto donde había que matar 3000 monos 3000 monos 3000 moves y no seguí y no seguí después cuando tuve que quiera sacar la clase me demoré mucho más porque tuve que hacerme las 25 de brian y la verdad es que me dio bastante pereza hacerlo justo si quería sacar mi a pzara rápido esta vez lo voy a hacer al tiro así que bueno eso como somos 4 volvemos con el lag pero no es tanto si se ha ido como acomodando el el pc no sabía que en este no sabía que en este dropeaban elianor defensor no tenía idea la verdad y creo que están dropeando más que antes porque es que nunca me habían salido tantas seguidas acá aquí nunca me salió nada aquí nunca me salió nada en ese mapa no sé me extraño no sé si me salen de no sería chistoso porque ahí se nota de que está a propósito para que te salga se nota se nota caleta se notaría entonces yo digo ¿por qué veo tantas terceras clases de las nuevas metiéndose acá? puede ser para sacar el logro o puede ser porque aumentaron el drop de la elianor defensa entonces por eso hay tantas terceras clases también intentando de acá no sé digo digo yo no ahí esta parte esta parte la iba a dar más me da paja de acá cuando les puedo pegar cuando les puedo pegar ahí ahora sí en lo personal de las trearas la más fácil de usar en mi opinión es la llamarra porque es la que más tiene daño como de golpe así pero el ojo también que es la ara que menos resiste de las treas tiene que abrir un pero siempre obviamente si no sería muy fácil la verdad es que me gusta bastante el daño que tiene la llamarraja y es divertida de usar pero puede llegar hasta ser frustrante de tan poco que resiste porque es que cuando tú tiras habilidades el timing que hay que tenéis de inmortabilidad de que no te pueden hacer daño cuando tiras la habilidad es de lastrar a la azura la que más tiene con mucha diferencia además mucha diferencia después viene la azura y después ahí recién viene la llamarraja ahora pero bueno quitando eso me gusta bastante la llamarraja pero antes cuando la estaba subiendo a 99 por el pre-evento entonces la verdad es que estaba bastante aburrido de usarla me aburrió usarla pero no fue porque no me gustara fue porque tenía que hacer las 5 lianod del evento no había hecho todavía esas y las tenía que hacer y estaba a como 2 horas de que terminara el evento no 2 horas no bueno lo hice como a las 2 no lo hice como a las 2 de la mañana estaba a 3 horas de que terminara el evento y la verdad es que cuando hago las cosas de última hora nunca me gusta no es satisfactorio y se vuelve aburrido así que si lo van a hacer alguna vez nunca lo hagan nunca lo hagan porque es aburrido por lo menos a mi no me gusta estar a la última hora haciendo las cosas y lo siento que no disfruto porque estoy apurado de que ojalá que pueda pasar el mapa si es que no hay gente porque a veces cuando es tarde no hay gente me ha pasado o a veces me ha pasado también de que hay mucha a las 5 de la mañana hay mucha gente pero bueno o a veces no hay nadie que también ocurre y no precisamente pocas veces lo personal yo creo que me voy a crear una y una apostasia y un rebe y una ebe porque me quiero crear la empress también algún día pero primero que voy a seguir la ava tercera que tengo ahí que no tiene ningún puto buffo pero es que es la segunda la ava tercera que tengo ahí es el segundo personaje que me cree y no quiero tener que borrarla porque es que el segundo me da penita ya me da penita a pesar de que la pueda subir rápido no no voy a subirlo rápido voy a sufrir subiéndola lento y además voy a voy a aprovechar para no voy a dar cuenta que el pez se llama wea no voy a dar cuenta que el pez se llama wea y el pez es mi hijo el pez que más quiero pero vale muy caro primero tengo que preocuparme de sacar un set heroico para la azura y para la optimus y comprarle una iceborne a la optimus y terminar de comprarme el salvatore rosa para mi azura la otra vez cuando estaba estaba sacando el logro de los de los mil misterius el flax no misterius el sf peor que es de los que me pegó tanto que es el de los busca tesoro y tenía los mil tenía como mil doscientas o mil trescientas monedas de plata así que las gasté todas y de casualidad de pura casualidad me gasté cien millones en la estupidez así que nunca lo hagan de golpe háganlo moderadamente para que no se note tanto lo que perdí ya recuperé la plata eso sí pero me da lo mismo perdí cien millones que podría ahora tener doscientos si no hubiera perdido así que eso de hecho podría si no hubiera comprado el botom heroico no si no me hubiera comprado el este el como se llama el top heroico gastado los cien en eso de la lo que dije nos cansamos ay me morí esta es la esta es la insta kill a lo que me refiero no sé como no se muere ese que puta idea salto no sé ay no uy me salvé uy bien no se ve nada perfecto como a mi me gusta no he alcanzado de nuevo yo creo no he alcanzado para lo de nuevo yo creo si ya no pudimos una vez no he alcanzado pero pegue el décimo estoy tirando mana break por si acaso ya así me salvé esa es la manera para poder salvarse ya lo comprendí porque es que a veces antes cuando estaba pasándome esto me va a dar ah no no me va a dar cuando me estaba pasando esto con la con la azura me moría igual a pesar de que tiraba mana break y era porque no me dejaba tirar el mana break me llegaba a dar una B y jeje easy peasy y me moría de golpe y no podía hacer nada y el hueón se reía en mi cara pero ahora lo entendí con esta y de hecho que esta tiene menos tiene 3 para mana break no afo y la azura tiene más pero bueno ok ahora al final vamos a ver cuánto pego cuánto pegaron cuánto pegó cada uno me dio otra lea no def me estáis weando dime por favor que si me voy a sentir demasiado feliz otra más otra más retry nadie quiere volver a ir de nuevo ok van a querer ir o no van a querer ir vamos a querer ir vamos a poner a gain ya no me voy a salir me salgo o no me salgo ya pico me voy a salir porque no sé qué les pasó conmigo ni puta idea pero me va a salir ok ya listo bueno en qué estaba se me había olvidado qué estaba diciendo la verdad ah de que me salió me han salido ya aguanta me faltan 17 con mi 4 me faltan 17 como se llama ah tengo 17 con la azura en total para sacar el tercer yo cuando cuando pueda cuando lleguen acá y me faltan 13 con esta me faltan 9 para sacar y después te voy a buscar unos 15 más para sacar la hiper porque creo que son 15 si no me equivoco porque en total para sacar todo lo que te ofrece la tercera clase con la hiper y con el tercer si claro juego sueña sueña de que voy a ir solo sueña son 45 antes eran 60 antes eran 30 por hiper y 30 por tercer yo y ahora lo redujeron la hiper creo que 15 el doble o lo dejaron no sé si lo dejaron en 15 lo dejaron en 20 la verdad pero bueno ahí está así que o junto para sacar la hiper al tiro porque es que ni siquiera mi azura se puede pasar el tower defensor de hecho de hecho creo que ni siquiera me alcanza el level no, no se me alcanza sí porque tengo 200 y te pide 190 tengo 210 y te pide 190 vamos a ir o no ya un blujen y una y una debi vamos la nueva habilidad de la debi que no la he visto de hecho solamente me vi la de la azura que le tiraron el spell ese que se regenera la maná el spell de necromancy también y el y el foxfire que el foxfire está bastante bien bastante bien 10 de 10 10 de 10 en términos de daño y congelación porque es que le pusieron el elemento de congelar ahora ahora con cada hit congela creo creo que es con cada hit si no me equivoco pero congela lo cual está bastante bien porque así me va a poder cuando quiera ir a farmear ad para sacar mis etapas se me va a hacer más fácil de lo que ya se me hace con la azura así que bien 10 de 10 10 de 10 en términos de de jugabilidad y de daño así que hice la verdad es que esperaba que le que faltó faltó uno de acá uy este la verdad es que esperaba que le que tiraran el de esperaba el de maná ya es que te regenera maná pero no esperaba el necromancy la verdad es que en vez del necromancy pensé que iban a tirar el shadow white que es la otra habilidad de la azura que más pega pero bueno da igual básicamente en realidad en realidad en vista de como lo mostraron la habilidad no cambia mucho creo que el fortfire sale más pelotita nomás un poquito más nada más aparte que congela creo no estoy seguro aparentemente como lo vi en los videos aparentemente no cambia casi nada el spell de maná break el spell de maná break el spell de creo que creo que que te regenera maná que no me acuerdo como se llama cuando uno lo tira te corta el maná break o creo que era con el necromancy en pvp no podía usar maná break la verdad es que está bastante bien para pvp pero para pvp no para pvp no para pvp creo que en el el de maná creo que el necromancy cuando se usaba creo que ese era el que te evitaba que pudieran hacer maná break y creo que con el spell era lo que ocurría que que en vez de 4 porque creo que con porque creo que inicialmente cuando uno saca esa habilidad son 3 que no me acuerdo ninja son 3 y cuando uno la mejora pueden ser 4 pero la idea es que se mejora para que sean más ah se mejora con la pasiva de trascendencia 95 que es uno más entonces con 4 ahora voy quitarle maná 4 mobs a la vez creo que ahora son 5 o creo que mejoraron algo de eso mejoraron no sé si son 5 o mejoraron la cantidad que se puede regenerar 2 los 4 conteniendo los 4 mismos de eso no me acuerdo ya hoy la iber de la zona está tan bonita el el traje que le pusieron también está bonito y tiene detalles pero es que es parecido a la ithorner creo que si no me equivoco al millenium fox es un poco parecido pero bueno me da lo mismo igual tendría que ver bien y compararlos porque para ver en que cambia pero cuando yo vi la foto de la azura yo dije esta foto yo la he visto en alguna parte me hizo una caleta que yo ya la había visto hace años atrás no sé en donde la vi pero yo ya la había visto y tampoco por eso no me sorprendió tanto pero aún así es bonito es que se ve muy bonita la azura porque estamos la daera en ese caso ahora así que no me quejo no me quejo para nada 10 de 10 10 de 10 aunque si de la azura la que más cambió fue la la llamarraja que se transforma en débil ah y lo otro que me gustó de la azura que me gustó mucho mucho fue la lanza que se la vieron completamente la lanza ahora es como bueno es como una lanza pero esta de carga más grande que te que me imagino estos arietes de la de la edad media que se hacía del hecho de impadies para romper el edificio y todo eso así de potente se murió bueno así de potente me la imagino así de potente me imagino esa lanza bien no bien no nos demoramos nada en matarlo la rotura sin tensión oh un red quien pegó más esa es la azura o es la parece que era no no yo ha sido la azura yo ha sido la la ericis bueno me falta ir una vez y con eso estaríamos listos ya al final llevo media hora pero bueno ese me gustó me gustó mucho veamos el elter que me sale de que me salió shine snatch esta habilidad del arroz de la crimson bueno en este caso bueno es que no sé cuál será bueno digo crimson pero en realidad la blanca masacre ahora es la última pero esta es de esa rose parece que es de esa rose imagino porque si es cadenas imagino que será de esa no sé cuál será no sé si será esa grande que lanza las cadenas para adelante y pega galeta no sé si será esa mira white dragon white dragon y la mid no la eve tiene el de esencia el raven tiene los accesorios de white dragon y la ara tenía el white dragon completo creo yo le quiero sacar el white dragon a mi a mi optimus porque iba a sacar el sol luna de si iba a sacarle pero es que la verdad es que no me no me creo que no viéndolo así no me ayuda mucho con la optimus porque es que me da da damage y todo eso y generalmente yo la optimus que yo he visto yo me guio por lo que he visto de la optimus que ya están tienen su ser bien hecho y todo eso y tienen más maxim tienen más crítico que maximice o alguna o de hecho vi una que no tenía nada tenía cero de crítico y puro maximice la verdad es que me extraño bastante pero imagino que era por el título que tenía de la 2 pero nada que ver que yo sepa te lo baja cero pero no te no te quita los sockets que tenía igual te aparece aunque no te cuentes pero bueno no tengo idea pero vi a una a una optimus he visto que tiene puro que tiene puro maximice en vez de y no tiene nada y tiene cero un cero así tal cual un cero como yo tengo con esta en la especialización ya un cero en crítico y me sorprendió bastante la verdad y nos pegaba precisamente poco bueno pero que tenía un más 12 también que nos pegaba harto con un más 12 después también vi una pero la mayoría de las optimus que he visto tienen más crítico y más que se inicia entonces el white dragon me aumenta el critical damage teniendo los 5 el crítico de serie y los accesorios también te aumenta el crítico creo si no me equivoco pero los accesorios no me sirven de mucho porque tiene creo que a no a no si los accesorios también me sirven porque son buenos lo que pasa es que los accesorios que no me sirven son los de la que de mal eso los del sol luna que me da creo que da que da harto red damage y así más daño en proporción de la vida perdida creo que una cosa si era la otra vez el marco me dijo la otra vez me dijo que no me acuerdo cuántas paredes pero bueno la verdad es que el white dragon el sol luna se lo quería pasar inicialmente a la comprárselo a la rose porque me gustaba como se le veía pero por eso no puedo pegar la he cagado calmado la cagué mucho me morí en que momento no me di cuenta nunca lo sabré pero bueno tengo reír suficiente así que me da me da bastante igual la verdad en mi idea estoy caminando más lento de lo normal mi idea solo ya el buffo del espate te da velocidad de movimiento es que creo que estoy caminando como muy lento lo tiene muy antes no le va a pegar al otro arriba tiene el escudo no le va a pegar no le va a pegar casi me muero de nuevo no muchas gracias estoy bien así terminamos 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 as we go deeper dice chung no se murió hoy por un momento pensé que tenía el micrófono silenciado y no me estaban escuchando nada de lo que dije en todo el video me pasa siempre después voy a ver como matamos el chrysalis en la runa anterior porque lo matamos tan rápido que no vi nada no vi nada ah me falta mana bueno no hace falta están están matando todo antes de lo que lo mato yo así que easy el buen carrito que me están haciendo ah por cierto esta esta está la última pasiva así que lo más probable es que se la saque algún día pero lo más probable es que la grave mientras me la estoy sacando ya que para que vean la mala suerte que tengo de que no me sale nunca el objeto creo que en esta voy en de los mini bosses y en el de la optimum y voy en la segunda en la cuarta de la de la forbidden potion de la 5 de matar a bosses y esta va en los mini bosses si no me llego ahora había doble drop en había un evento doble drop y doble experiencia y no me votó de toda la de toda la puta estamina yendo a a decal y después yendo a maya y no me votaron tenías tenías 9 de 15 no me votaron ninguna y antes sin evento me votaron las 9 en un día y después nunca más y así pasaron creo que una semana creo que fácilmente una semana gastando todas las estaminas yendo ahí y no me daba nada no me votaba nada era increíble increíble después me da no no me dio era increíble terminada pues perfecto creo que me votó un un eltear de nuevo si un eltear fue de nuevo cuanto pegué obviamente no pegué una mierda ionized ay que puta si tuvieran a mejorarme y tuvieran a mi bonita ahí pero bueno que se salió la 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 debi ah era una debi la otra o una llamarraja cualquiera no yo soy el único que está en primera bueno es que todas las demás eran en terceras clases también si pego si pego poco no me extraña de hecho me hace gracia lo único que puedo hacer si es que me enfrento a puras terceras clases estoy en un grupo de puras terceras clases y a intentar hacer todo lo posible para pegar un poquito más que una tercera clase pero si pego más bien si no no me extraña porque son terceras clases y se nota siempre se nota no se para que puse retain si me voy a salir ahora bueno ok colet gran compas pies skill splitter dice de acuerdo a denis o una cosa así el el santuario refleja si refleja refleja iba a decir refleja la la determinación de cada uno la la experiencia que tiene el santuario en cada uno digamos es distinta pero el santuario está influenciado con enir por el enir él intentará ah él él creo que él que que denis el el tipo este que está acá que no me acuerdo que es que eran guardianes que no me acuerdo va a intentar buscar ayudar o prestar ayuda explorando el santuario una cosa así creo que hice creo que algo así hice bueno eso espero iba a poner a bandos esperan disfrutar este video y vamos a ver que me dio esteltear por cierto 7% cuánto es el máximo que te puede dar un elite pero es que son una skill de tenacity nomás así que como que como que da lo mismo y está por cierto esta habilidad es mágica cierto ah no es físico está bien ya bueno eso espero disfrutar este video y nos vemos en un siguiente en un próximo adiós